Y ahora vamos a nuestro segmento económico, cuentas claras. El día de ayer la bancada oficialista aprobó en la Asamblea Nacional una reforma a la ley de la tarifa eléctrica que reducirá los subsidios de forma gradual en los próximos cuatro años con el propósito de generar un ahorro de unos 85 millones de dólares como parte de la contrapartida a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Según estimaciones de economistas independientes, la reducción del subsidio en la tarifa eléctrica domiciliar implicará un incremento en la tarifa de energía en este año 2018, que oscila entre el 3 y el 13% para los usuarios que consumen entre 125 a 150 kW de energía al mes. Y a pesar de la promesa oficial de proteger al 83% de los usuarios, la tarifa continuará aumentando hasta llegar al año 2022 para los usuarios que consumen entre 100 y 150 kW. Y para analizar las implicaciones que tiene la reducción del subsidio en los distintos sectores económicos y sociales del país, nos acompaña el ingeniero eléctrico Fernando Bárcena. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Primero, ¿por qué, en tu opinión, se decide hasta ahora la reducción del subsidio eléctrico? ¿Esta es una decisión pertinente? ¿Se debió haber adoptado antes o acaso no sería del todo necesaria? Bueno, la verdad es que todos los países tienen subsidios. En América Latina casi todos y en 20 países tienen un subsidio por encima del que tiene Nicaragua. En el rango y otros en el monto, que significa el subsidio. Aquí se trazó el subsidio por un criterio más político que técnico. Cuando el petróleo subió de 2000 a 2005, el petróleo estaba en 2000 a 20 dólares el barril. Cuando sube a 2005 a 50 dólares el barril y luego a 70 dólares el barril y nuestra matriz energética era preferentemente térmica. Entonces la tarifa tenía un incremento. Eso hizo que el gobierno de la época, en 2005, buscara como no golpeara a los sectores más carenciados. Tiraron un subsidio por dos años, es decir, que el siguiente gobierno lo quitara. Al cabo de los dos años, en 2007, el gobierno de Ortega lo ha prorrogado por dos años, dos años más, dos años más, hasta llegar a los 2017. Ese subsidio se cubrió, se financió durante mucho tiempo con fondos de la cooperación petrolera. Bueno, en realidad estaba como parte del presupuesto y se financiaba con el IVA. Es decir, la distribuidora agarraba parte del IVA que tenía que entregar por venta de energía y no lo entregaba y decía con esto le pago a los generadores y con esto asumo el subsidio. El problema es que el subsidio, así como fue trazado, fue un subsidio cuyo componente más insostenible era que se congelaba la tarifa independientemente de lo que pasara con los costos. Eso hizo que a medida que fueron aumentando los costos, el subsidio fuera creciendo. La población era 400 mil cuando se hizo, llegó ahora 800 mil, se duplicó la población. Y el consumo promedio de cada sector carenciado fue aumentando de 50, 60, 60, 70, 70, 90. Esos tres elementos hicieron que el subsidio fuera creciendo hasta 522 millones de dólares, lo acumulado desde que se puso hasta que se está ahorita reduciendo. En otras palabras, es un agujero no sostenible, no manejable, porque no hay un parámetro con el cual se haya trazado. Ahora, la decisión que se toma al amparo de esta ley afecta en primera instancia a los consumidores que están en el rango entre 100 y 150 kilowatt. ¿Cuántos son estos consumidores, si es posible saberlo? ¿Y quiénes son? Sí, sí es posible saberlo. Es difícil encontrar la estratificación, pero sí es posible saberlo. Pero si afecta desde 0 a 50, de 0 a 50 la tarifa va a subir 5%, de 50 a 100 la tarifa va a subir 12% y de 100 a 150 la tarifa va a subir 31%. ¿En el lapso de los 4 años? En el lapso de los 4 años. Es decir, los más afectados son los que están entre 100 y 150. Como es una tarifa con bloques progresivos de consumo, el precio va subiendo a medida que aumente el consumo de la energía. Entonces, los más afectados son los que están en el último bloque de 100 a 150. Una familia típica que está consumiendo entre 100 y 150 kilowatts, ¿qué tipo de actividad, digamos, tiene en su hogar? Bueno, los electrodomésticos que tiene una familia para consumir 150 es una plancha, una refrigeradora, un televisor, un abanico, una licuadora, un mini componente pequeño, un radio. Con eso, y de acuerdo a las horas estándar de consumo, llega a los 150 kilowatts. Ya un aire acondicionado, otro tipo, una mantenedora, por ejemplo, te dispara de ese rango. Definitivamente que dispara del rango, ahí se llega a más de 300, pero ya sale, el que salga, aunque sea un kilowatts por encima de los 150, no accede a esa tarifa y llega a otra tarifa. Estamos hablando de un sector que no es particularmente el sector más pobre de la población, que incluso hay muchos que no tienen esas condiciones básicas, sino un sector medio del país. Sí, en realidad es un sector pobre, pero el criterio de la pobreza es relativo a cómo se concibe en cada país la pobreza, pero es un sector definitivamente cerca de estar en el umbral de la pobreza. Estamos un poquito por arriba, porque realmente son 800 mil clientes los que están en el rango de 150, y la pobreza no está en los 800 mil clientes. ¿Pero el rango de los que están entre 100 y 150? Digamos, de los 800 mil clientes, cerca de 400 mil están entre 0 y 50. 240 mil están entre 50 y 100. Y el resto, que son como 150 mil, están entre 100 y 150. ¿Los jubilados serán afectados por esta medida? Claro. Pero esos que están entre 100 y 150 consumen el 40% de la energía que consume todo ese sector. O sea, es el menor número, pero el que consume la mayor cantidad de energía. Los jubilados son afectados por la medida. Son afectados tanto por el lado del IVA, ¿verdad?, como son afectados por el lado de la tarifa. Entonces, los jubilados, por ejemplo, el jubilado, la ley de 1990 y pico, decía que el jubilado, por ser jubilado, pagaba 50% de su tarifa. Ahora dice que el jubilado, para el año 2021-2022, va a pagar, va a recibir solo 25% del subsidio de la tarifa de 150 y el de 300. Y de arriba, ya entra afuera y paga, el IVA desde ahorita, el que está arriba de 300, paga totalmente el 15%, cuando de acuerdo a la ley pagaba 7%. Entonces, va a ser afectado el jubilado. Esos son veintipico de mil jubilados que están gozando ahorita de una tarifa reducida. ¿Cómo se relaciona la aplicación de esta reducción del subsidio con los vaivenes que puede tener el costo de la energía por otros factores, el precio del petróleo o la relación, digamos, entre las generadoras y las distribuidoras? Este es el elemento quizás más riesgoso para la población pobre. Es que se puso que si la tarifa sube, ya no tiene como referencia el congelamiento que habían hecho a las condiciones de 2005, sino está referido a la tarifa plena que sea vigente. De manera que si la tarifa vigente sube por cualquier causa, en esa misma proporción sube la tarifa de los clientes de 150 kWh. Es decir, ¿el impacto que esta reducción del subsidio puede tener en estos cuatro años va a afectar considerablemente a distintos sectores de la población? No, a ver. El resto de sectores de la población no se ven afectados por esta reducción. Es un poco el inverso. Si hay cualquier alza en la tarifa por un incremento del petróleo, por cualquier razón que sea, va a haber afectado ulteriormente al sector que está entre los 0 y los 150. Ese sector no solo va a tener la reducción del subsidio, sino que va a tener el incremento que se produzca en la tarifa, igual que todos los demás clientes. Desde el punto de vista de los derechos de los consumidores que están lidiando permanentemente con la empresa distribuidora y que acuden al ente regulador, en muchos casos a presentar sus reclamos, ¿qué tipo de implicaciones tiene esta reducción del subsidio? Es decir, ¿la gente obligatoriamente va a llevar un conteo, una supervisión muchísimo más estricta en relación al consumo de energía y a los cobros que establece la distribuidora? En realidad se le va a hacer mucho más difícil, porque el esquema que plantearon de incremento gradual y luego el incremento gradual un poquito sacado del bolsillo. Este va a tener 65% tal año, 70% el otro, 75% el otro. Entonces se le hace difícil poder replicar su factura y hacer los cálculos y decir que me están, solo va a percibir que le están cobrando más, pero le va a resultar difícil hacer las cuentas para poder sostener un reclamo por la forma enrevesada en que fue hecha esta reducción del subsidio. Las pérdidas eléctricas pueden tener algún impacto favorable, es decir, hay una perspectiva de que se puedan reducir las pérdidas eléctricas y que eso se traduzca, como han dicho algunos funcionarios del gobierno, en una estabilización de la tarifa. Esto es un abuso, porque el propio ministro de Energía hizo referencia a esto, y él sabe que eso es mentira, que eso no es cierto. Nosotros tenemos, las pérdidas que tenemos, en teoría son el 20%, pueden ser más porque en realidad no hay un buen seguimiento de las pérdidas. ¿Qué ocurrió? Cuando la distribuidora se privatiza, se establece que la empresa tiene que competir con una empresa eficiente y por norma lo que se traslada a tarifa es lo de la empresa eficiente, no los costos reales que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque si se trasladaran los costos reales haría una gestión pésima y la pagarían los ciudadanos la mala gestión. Entonces solo se trasladan los costos eficientes. Y entonces sobre las pérdidas se hace el siguiente manejo. En 2005, en la ley 554, se dice, va a pagar la tarifa el 15% que son pérdidas. De las pérdidas, de las pérdidas que pueden ser 20, 26, etc., va a pagar el 15% la tarifa. Y luego va a reducir cada año hasta llegar al 11%. Y eso es lo que va a reconocer la tarifa. Puesto así, en 2009 nosotros debimos haber pagado el 11%. Vino el gobierno y en 2009 la volvió a subir al 13% y en 2013 la subió al 16%. Cada subida de un punto son 4.5 millones de dólares que está pagando la tarifa a la distribuidora, que son pérdidas de la distribuidora y que la tarifa lo está pagando. Hoy por hoy es 14% porque bajó del 16 al 15 y al 14. Si la distribuidora baja de 20, 21 que tiene al 14% y el factor de expansión de pérdidas sigue siendo 14% el que asume la tarifa, esa baja que hizo únicamente benefició a la distribuidora. Para que comience a beneficiar la tarifa se requiere que ese 14% vaya al 13, al 12, al 11%. Y eso es dificilísimo que lo haga. Mientras tanto, en la tarifa de energía de Nicaragua, ¿cómo se mantiene en relación con el resto de Centroamérica? En relación a las pérdidas. En relación al costo de la tarifa. El costo de la tarifa es la más alta. Si nosotros analizamos los tres sectores... A pesar de lo que se plantea de que ha habido un cambio importante en la matriz energética, es decir, que hay más energía renovable. El problema es el siguiente, que se ha vendido la idea como que cambiar la matriz y poner matriz energética significa bajar la tarifa. Y eso es falso. Es decir, cuando uno pone energía renovable, es de cara a no contaminar el ambiente, es de cara a una política distinta con respecto al cambio climático, no con respecto a los costos. Esa es una falacia. Si uno quiere bajar la energía, debió haber metido aquí gas. Cuando Obama vino a Costa Rica, ofreció poner unos gasoductos y traer gas para bajar la tarifa. Y Ortega se opuso, dijo, nosotros no estamos con gas. Si uno quiere bajar la tarifa, tiene que traer carbón. Todos los países, incluso Alemania, su plan de expansión usan el carbón. Y aquí en Centroamérica, Guatemala usa carbón, Panamá usa carbón, Honduras usa carbón, El Salvador usa carbón. Si se ponen unas plantas de carbón, la tarifa es como de 40, 45 dólares por megawatt hora. Y nosotros tenemos generadores térmicos de 130 dólares por megawatt hora y generadores renovables de 115, pudiendo tener 40, 45. No hay una perspectiva inmediata, entonces, en que se pueda producir una disminución de la tarifa. ¿Cuándo empieza la gente a notar, a percibir el cobro del incremento de la reducción del subsidio? La reducción del subsidio se comienza a percibir en 2018. Es decir, el próximo mes. El próximo mes, ya en marzo sale la primera factura con la disminución del subsidio. Y va a significar en 2018 el pago de parte de los usuarios carenciados de 10 millones de dólares que por hoy los usaban para alimentos, para medicina, para escuelas. Hoy se lo van a tener que entregar a la distribuidora. Gracias al ingeniero Fernando Bárcelas. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.